Tengamos llevando a cabo nuestras brigadas puerta a puerta en el quinto distrito, dice el candidato a la Diputación Federal, Bruno Blancas Mercado, por el partido Morena. Estamos invitando a los ciudadanos de las distintas colonias del quinto distrito a apoyar con su voto al Plan C y así consolidar la cuarta transformación, señala el candidato a la Diputación Federal, Bruno Blancas Mercado. Arrancamos bien, estamos muy contentos de haber iniciado la campaña a ras de suelo, tocando puertas y buscando llevar el mensaje de Morena a todos los rincones de Vallarta y el quinto distrito. Escuchemos a Bruno Blancas Mercado. Arrancamos muy bien, da gusto que podamos platicar y la verdad es que muy buena recepción en las colonias que hemos visitado. Hemos visitado algunas colonias aquí en Puerto Vallarta y ampliaremos las visitas la próxima semana, estaremos en el Tuito, en Tomatlán y otra vez en algunas colonias en Puerto Vallarta. La verdad es que está creciendo la preferencia por Morena. La gente nos ayuda con el apoyo, todos prefieren más al presidente Andrés Manuel López Obrador y nos da gusto que sigan queriendo la transformación a través de la doctora Claudia Sheinbaum y estamos preparando el camino para el Plan C. En otra ocasión te platico qué es el Plan C.